Música San Pedro San Pedro le dice ya cállate diablo Espera que muera y no esté discutiendo Que se hubiera muerto le contestaría Pero ustedes siempre lo están protegiendo Con esta década yo salgo ganando Mientras que los lumbres se ponen de acuerdo Yo sigo viviendo mi vida a mi modo Y lo que decirán ya me importa un cuento Música Yo sigo viviendo mi vida jugando en los callos Con mi mujer estirando los caros En el barato las cinturones de los caros Que pude solo mi cuera Corriendo tamaños y carcinas Y el barato la perdida es mi gracia En el barato la mi destina Y el barato la me desconexará Te estoy olvidando Sé que será difícil para ti El pasar de olvidarme Te será de mi destino No vayas por pensarte sin tu pena Sé que se brilla que mis ojos Que suave suerte y destreza Ya que no puedes saber que tú te marchas No vayas por pensarte sin tu pena No vayas por pensarte sin tu pena Un poquito de miedo Sé que será difícil para ti Que tu amor te estoy olvidando Sé que será difícil para ti El pasar de olvidarme Será puro destino No vayas por pensarte sin tu pena Sé que se brilla que mis ojos Que suave suerte y destreza Que suave suerte y destreza Que suave suerte y destreza Que tú te marchas Y qué bonito baila Con la fística Le chingas Tocpita Le chingas El M Tomás Villar Tocpita Tomás Villar Tocpita No vayas por pensarte No vayas por pensarte sin tu pena No voy a olvidarte, ¿qué será? Y aquí destino, no vamos a pensarte sin condena Ciertan, se brilla aquí en mis ojos Tan solo, solo vives descarga Que retan, se abre el pecho de marcha ¡Qué bueno que estamos!